Bueno, se me ha olvidado decir que cuando una la armature, dijésemos, si este es el hueso principal al que tienen que seguir, lo que tienes que hacer es seleccionar todas las puntas estas de aquí. Este el último, control más P, no, control, el modo edición, perdón, modo edición, uno, dos, tres, cuatro y cinco, control más P, keep offset, no le hagas el conectado porque serían todos al principio, control más P, keep offset. Ahora, ¿qué pasa? Que el modo pose, al mover esto, estas siguen a este objeto y esta parte de aquí, no sé si la tienes que, la tienes separada también. Aquí hay varias opciones, si por ejemplo le vamos a poner un nombre, el 24, si quieres que este hueso esté conectado, o sea, completamente pegado a esta parte de aquí, hay que ir a la cadena. Bueno, sería, la parte sencilla sería, este más este, control P y conectado. Entonces, si queda conectado en esta parte de aquí, este, y este, y este, sería el control P, conectado. Lo iba a hacer por aquí, pero conectado está el CD aquí, pero habría que ponerlo a mano, y entonces es mejor así. Control P, conectado. Cuando es conectado, cuando es conectado, se unen las dos puntas, control P, conectado. Entonces, vamos a modo edición, modo pose, perdón. Al R, que se había movido. Entonces, cada vez que muevas esto, se moverán todos los demás, o sea, este será el padre y todos los demás, los hijos. Como esto está conectado a este, cuando ese se mueve, el otro le sigue. Y como estos están conectados a este, lo mismo, ¿vale? O sea, keep offset, en modo edición, este y este, control P. Y ahora, cuando ya lo tienes con keep offset, la siguiente opción que sale sería conectar, pero eso se haría que se fuera aquí a la punta principal. Voy a hacerlo para que lo veas, ¿vale? Pero eso no nos interesa. De momento, nada más.